buenos días buenas tardes buenas noches hola Hernández acá bueno pues nada más estamos un año después un poquito más de un año después retomando la dinámica del teléfono descompuesto para los que no saben de lo que me refiero vamos a dejar el link en la descripción y pues también al final del vídeo el año pasado hicimos esta idea en la que yo hice un dibujo y luego este dibujo lo pasé a una persona y el dibujo de esta persona lo pasé a la siguiente persona pues la meta de ese vídeo eran 50 dibujos hicimos lo mismo este año muchas gracias a todos los que me ayudaron sé que todos tienen cosas que hacer pero tomarme su tiempo para ayudarme con esto muchas gracias y bueno en este vídeo recogimos 70 dibujos así que espero que les guste chao no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!